Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia y en esta ocasión estoy con los alumnos de quinto año de secundaria para su capítulo número 8, que es Culturas Preincas 1. Hace un momento nomás acabo de terminar con ustedes con el capítulo 7, que fue Roma, pero ahora vamos a regresar a América y vamos a estudiar especialmente el área andina para conocer aquellas culturas que estaban antes de los incas, por eso el título de hoy es Culturas Preincas y A están divididos en dos partes en el libro, van a ver que es Culturas Preincas 1 y en el 9 es Preincas 2, ya que son diversas culturas que vamos a estudiar, por esa razón que están divididas así. Como yo les decía, el concepto de Preincas viene de la palabra antes de los incas. ¿Qué culturas existieron antes de los incas? Esas son las que nosotros vamos a hablar. Para eso yo voy a utilizar un resumen que yo he elaborado en un cuadro de todo lo que hay en el libro, ¿está bien? Y lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla para no demorarnos tanto. Ya, tengo que explicarles algo. Las culturas Preincas están divididas en periodos, en periodos de tiempo, ¿está bien? Están organizadas en periodos de tiempo antes de que aparezcan los incas. Tanto estas culturas como Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, como las posteriores que vamos a ver en el capítulo 9, que son Chimú, Chincha, Huari, Tiahuanaco, hasta los incas. Todas esas están organizadas. ¿Está bien? Están organizadas. Y para entenderlo mejor, por esa razón que les voy a mostrar una línea de tiempo, para que la entiendan claramente. Están organizadas todo ese periodo en horizontes e intermedios. Hay tres horizontes y dos intermedios. El horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. El intermedio temprano y el intermedio tardío. ¿Qué diferencia hay entre un horizonte y un intermedio? ¿Nos explico? En un horizonte, aquí es donde hay un gran dominio de una civilización o cultura sobre un área gigante, un área grande, extensa. A ese se le llama horizonte. A ese se le llama horizonte. Mientras que intermedio es aquella época en la que no domina una sola civilización, gran parte del territorio. Hay varias civilizaciones. Hay varias culturas que les llaman. Hay varias culturas que están desperdigadas por aquí y por allá. Y que están cada una de forma independiente desarrollándose. Por eso es que en algunos libros de historia esto lo van a encontrar como desarrollo regional 1, desarrollo regional 2. ¿Está bien? Ya, entonces que quede claro. En un horizonte, una civilización se sobrepone sobre las demás y domina un gran área. Ya, las tiene bajo su dominio. Mientras que en el intermedio hay varias civilizaciones que cada una gobierna en su propio territorio y no se dominan entre sí. Ya, eso es. Ahora, hoy día vamos a hablar del horizonte temprano y el intermedio temprano nada más. Porque en el capítulo 9 se verá el horizonte medio y el intermedio tardí. Ya, entonces culturas pre-incas 1, vamos a ver esta parte hoy. Ya, ahora, ya habiendo entonces entendido el concepto de culturas pre-incas y cómo están divididas todas, vamos entonces de una vez a los temas. Como les decía, ¿no? En el horizonte temprano vamos a ver a Chavín. Chavín, que es la que va a aparecer como la civilización que se va a sobreponer sobre las demás. Va a dominar gran cantidad de territorio. Mientras que Paracas está justo al final de la época del horizonte y va a llegar también a la época del intermedio, ya, del intermedio temprano, junto con Mochica y con Nazca. Entonces Chavín es el horizonte, Paracas, Mochica y Nazca, Paracas que está casi al final del horizonte, y Mochica y Nazca pertenecen al intermedio temprano, ya. Ya, entonces estudiamos, pues, Chavín. Chavín, ¿ya? Chavín, ¿en dónde está ubicada? Vamos a ver una imagen. Aquí está Chavín de Huántar. Es el templo principal de todo el dominio que han tenido. Si observan aquel mapa del Perú, todo lo que está aquí pintado con más oscuridad, ya, de color melón, es el territorio que le pertenecía al imperio de Chavín, al imperio de Chavín, ¿ya? Ahora, su capital se encuentra en Chavín de Huántar, actualmente es Ancash, ¿ya? Y ahí está. Ubicación, Ancash. Estado teocrático. ¿Qué me refiero con esto de estado teocrático? En el que aquí los sacerdotes gobiernan con gran intensidad y solamente someten a la población mediante la religión. con una religión terrorífica, claro está, porque van a tener algunos dioses que tienen aspectos terroríficos que hacen que la población tema castigos divinos de ellos. Entonces, por esa razón, bastante población va a verse influenciada por Chavín por esa religión terrorífica que manejaba. ¿Está bien? Entonces, los sacerdotes de Chavín manejan un estado teocrático, manejan una religión terrorífica con la cual van a controlar a la población, ¿ya? Entonces, en resumen, todo esto lo controlan mediante la religión, ¿ya? Descubridor, Julio César Tello, en 1919. Julio César Tello propone que Chavín de Huántar y Chavín en su conjunto es la cultura madre o la civilización madre de toda la historia del Perú. ¿Por qué? Porque es la más antigua. Sin embargo, en investigaciones actuales sabemos que ya no es considerada Chavín como la cultura matriz porque no es tan antigua. Tampoco hay civilizaciones más antiguas como Caral, por ejemplo, descubierta por Chavín, que tiene aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, antigüedad. Entonces, como que aquí la teoría de Julio César Tello, que al principio obviamente funcionaba muy bien hasta cierto tiempo, cuando ya se descubre que Caral, por ejemplo, tiene más antigüedad que Chavín. Entonces, hay que reescribir la historia, ¿no? Hay que reescribir la historia con los datos nuevos que tenemos. ¿Ya? Pero que quede claro, Julio César Tello dijo al principio que Chavín era la civilización y se queda la civilización matriz, ¿no? Y se queda con eso. ¿Ya? Hasta ahora. Capital. Chavín de Huántar, ya les dije, ¿no? El templo de Chavín de Huántar en Angash. Vamos a ver sus aspectos culturales. ¿Ya? Algunos aspectos económicos, algunos aspectos religiosos. ¿Qué vamos a ver todos? ¿Ya? Primero veamos la cerámica. La cerámica es una cerámica monocroma. Tiene un solo color la cerámica. Es de color negro o color gris debido a que ellos utilizaban la técnica del horno cerrado. Es decir, que cuando ponían la cerámica, que era hecha pues de arcilla y todo, la ponían en un fogón, prendían fuego ahí en ese fogón hecho de piedras y tapaban la entrada para que el humo no escape y el humo se impregnaba en la cerámica y tenía ese color oscuro o color negro que nosotros conocemos. Veamos unas imágenes. A ver, creo que aquí están las imágenes. Ya bueno, esta es la influencia de Chavín. Como les dije, todo eso es del imperio de Chavín. Pero vamos a ver lo que les decía, ¿no? De la cerámica. A ver, creo que acá tengo la cerámica o no tengo. Acá está la cerámica. Bien, esta es la cerámica oscura con la técnica del horno cerrado. Y obviamente tiene bastantes motivos, es decir, tiene bastantes representaciones. Motivo ondulante, que reflejan a las olas de los mares. Motivo de felino jaguar. Recuerda que uno de los símbolos más importantes fue el jaguar o felino. ¿Ya? Y también algunos frutos como la chirimoya, ¿no? Hechos así en cerámica. Y bueno, eso después lo vamos a ver, lo que sigue ahí. ¿Ya? Pero vamos a ir poco a poco. Bien. Ahora, ya que sabemos cómo era la cerámica monocroma de Chavín, pasemos a su economía. ¿De qué sobrevivía Chavín? De cultivar el maíz. Agricultura. Se cultivaba el maíz y se cultivaba la papa. Y ya, gran variedad de papas que ellos ya iban produciendo, ¿no? Usaron sistemas de regadío, los canales de regación, ¿no? Que ellos mismos creaban a partir de los ríos que estaban ahí. Por ejemplo, ahí uno de los ríos más utilizados también es el río Santa, que se encuentra en Ancash, ¿no? Esculturas. Cuando hablamos de esculturas, de cómo ellos trabajaban la piedra para darle formas. Y obviamente formas que representan a dioses que ellos tenían. Vamos a verlas. Creo que tengo aquí esas esculturas o no las tengo. Acá las tengo, creo. Sí, acá están. Por ejemplo, acá tenemos el lanzón monolítico que está en el mismo templo de Chavín de Huantar. Cuando viajen a Ancash y vayan a visitar Chavín, eso es lo que van a encontrar. Aunque no lo van a poder ver porque como está todo protegido, solamente lo van a poder ver mediante un espejo. Ya que la gente no quiere que ingresen acá porque hay gente que no respeta el patrimonio, lamentablemente. A pesar de que les digas no toques, no toques, tocan. Y puede malograr pues ya varias, hace años que esto se podía visitar así nada más y bueno, pues mejor decidieron poner medias protectoras para que no le pase nada y se mantenga así. Así pues como está. Lanzón monolítico. Lanzón viene del nombre lanza, pues parece una lanza clavada en la tierra. Y es un monolito porque es una sola piedra si se dan cuenta. Es una sola piedra, un solo cuerpo, gigante de piedra. Y ahí representa pues a un dios especialmente. Parece un cuchillo ceremonial. Y obviamente pues dios con dientes de jaguar, aspectos con también este cabellos de serpiente, etc. Eso es característico porque en la simbología de Chavín estaba el jaguar, estaba la serpiente, entre otros más. Algunas aves de rapiña también, por ejemplo. También estaban ahí. El obelisco Tello. El obelisco Tello fue descubierto por obviamente Julio César Tello. Así también como el monolito, como el lanzón monolito. Solo que a este le van a llamar el obelisco Tello. ¿Ya? Y ese es el que más va a tener protagonismo para Tello ahí. Y bien, ¿qué representa? Pues este representa un dios caimán. Dios caimán. Hay una en Pueblo Libre, en el Museo de Historia, Antropología y Arqueología del Perú. ¿Ya? Del Distrito del Pueblo Libre y hay una hay una réplica de esto. Y ahí hay un estudio detallado de las formas. ¿No? Muy interesante. Y la estela de Raimondi. La estela de Raimondi descubierta por Antonio Raimondi, un naturalista italiano que llegó a Perú también para hacer investigaciones. Fue descubierta por el mismo Antonio Raimondi en Nancash. Y esta es la forma que tiene. Es un también monolito gigante, pero tiene una forma este... una forma rectangular. ¿Y a quién representa? Representa pues a un dios. A un dios llamado el dios de las varas. Y ahí está, ¿no? Dios de las varas. Porque sostiene acá dos varas. ¿No? O también llamado el dios que sostiene por ejemplo aquí San Pedro porque parece que acá eran cactus los que tenía. Y miraba hacia arriba por eso le decían que los ojos de los dioses o los ojos que representaban en todas las esculturas eran excéntricos porque no estaban mirando al centro sino hacia arriba. Y esto de acá también. Acá por ejemplo vemos el ojo que está levantado hacia arriba. Eso es representativo en Chavín. Entonces acá tienen un tocado. El tocado está hecho de serpientes y eso es lo que representa a un dios. Un dios chavinense. La historia de cómo Raimondi reencuentra esto se dice que por un señor local que tenía esto como una mesa. Y él obviamente después descubre que esa mesa en realidad no es cualquier mesa de piedra. Era en realidad un monolito. Y la palabra estela viene de la palabra estrella. Bueno, ya ese es otro término ya que ellos que él utilizó. ¿Ya? Y eso es. El original creo que si no me equivoco sí está en este está en exhibición en el museo que les dije de Historia, Antropología y Arqueología de Pueblo Libre. Ahí lo pueden encontrar. Ahí sí está. Pero obviamente siempre con cuidado. Siempre con cuidado porque tienen que proteger el patrimonio. Bien, 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 bien. A ver, ¿en dónde nos hemos quedado? Ya. Hablamos de las esculturas. Ya les enseñé cuáles son. Ah, me faltó mencionarles la escultura esta de las cabezas clavas que están alrededor del templo viejo de Chavín de Huantar de las cuales solamente sobrevive una y esa es la que está ahí. Esa es la única que queda en pie porque las demás se han ido cayendo por los terremotos, derrumbes, lluvias, etc. Ya, pues es la única que se ha quedado. ¿Ya? Y bueno, se le llama cabeza clava porque en realidad la parte de atrás de la claveza es como si fuera un pedazo de piedra que está puesta como un ladrillo ahí dentro. Está clavado por eso se le llama cabezas clavas. ¿Ya? Y listo. Ahora, este, volvamos entonces. religión. Les decía, ¿no? Que algunos de los símbolos que se representan ahí son porque son animales sagrados en realidad que ellos adoraban, ¿no? Por ejemplo, el jaguar. El cóndor también y aves de rapiña que ahí vemos. Y la serpiente también es, este, bastante adorada ahí, este, por Chavín. Los vemos en todas sus esculturas. Y también en las cerámicas, claro está. Fue considerada la cultura matriz del Perú y su origen fue relacionado con la Amazonía. Según lo que decía Tello, decía que Chavín proviene de la cultura de los arawaks. La etnia de los arawaks que vienen de la Amazonía. ¿Por qué? Porque los arawaks también tenían similitudes culturales, ¿no? Adoraban al jaguar, adoraban a la serpiente. Entonces, posiblemente tenían esa relación y que los chavinenses son descendientes de los arawaks, ¿no? Y además, también podría tener razón, Porque el jaguar recuerda que es más que nada amazónico, ¿no? ¿Y cómo es que Chavín conoce al jaguar si el jaguar es amazónico? Posiblemente es porque provienen ellos de los arawaks, ¿no? Y ya tenían conocimiento de ello. Bien, este... Ahora pasamos con Paracas. ¿Ya? Chavín, Chavín está cayendo ya. Chavín está cayendo en su dominio porque en un tiempo dominó gran parte del territorio que yo les mostré en un mapa, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá está. Pero llega un momento en que Chavín ya está cayendo, ya está decayendo. Y van a haber pequeños pueblos que se van a ir ahí independizando y creando sus propias manifestaciones culturales, sus propios estilos. Y eso va a ser Paracas porque en un tiempo Paracas fue gobernada por Chavín, fue dominada por Parín, por Chavín, perdón. Y luego va a tener su propia independencia, su propio estilo. ¿Ya? Cuando Chavín gobierna se le dice que Chavín está en el periodo de síntesis. O sea, el periodo en el que domina gran parte. El periodo de síntesis es cuando Chavín domina gran parte. Pero el periodo del formativo final, ¿ya? No el formativo síntesis, sino el formativo final, es aquel periodo en el que Chavín ya está decayendo en poder. ¿Ya? Paracas. Vemos ahora Paracas, entonces. Ica. Acá creo que tengo una imagen de dónde está ubicada. Ahí está. Vemos el Perú. Y ahí, pues, ¿no? Cerca de la península de Paracas, aquí, ahí se encuentra, entonces, toda la civilización que nosotros conocemos, ¿no? La civilización de Paracas. Ahora, Paracas tiene un estado muy distinto al de Chavín. El estado de Paracas es un estado teocrático militarista, donde el sacerdote también es militar. Sacerdote militar. Significa que ahora tienen fuerzas, o sea, tienen soldados, tienen guerreros con los cuales pueden defender sus territorios. Por eso que hay esa necesidad de tener un sacerdote que es gobernante, pero a la vez también es jefe militar. Los sacerdotes militares. El gobierno y los sacerdotes militares. Ya. El periodo de Paracas está dividido en dos periodos. Periodo Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. El nombre de Paracas Cavernas y el nombre de Paracas Necrópolis provienen de la forma de sus tumbas que más adelante vamos a ver y vamos a resolver esa duda. Pero quiero que quede claro que hay dos periodos muy distintos. En el periodo Paracas Cavernas vamos a ver que ahí Chavín gobierna todavía el estilo de Paracas. Pero en el Necrópolis ya Paracas va a tener su propio desarrollo cultural. Su propio estilo. Paracas Cavernas fue descubierto por Tello en 1925 y Paracas Necrópolis fue descubierto por Torillo Mejía Sexpe en 1927. Cada uno propone de que Paracas Cavernas tiene una capital que es Tajahuana y Paracas Necrópolis ya tiene otra capital que es Topara o Topara. ¿Ya? Cerámica. La cerámica es cerámica polícroma y poscaucción. Aquí, por ejemplo, la cerámica de Paracas Cavernas es una cerámica que tiene bastantes colores. A diferencia de Chavín, poco a poco se está cambiando la forma de hacer la cerámica. Polícroma. Ahí está. Polícroma. ¿Ya? Entonces, significa que tiene varios colores. No es como en Chavín que es monocroma un solo color. Ahora, es hecha poscocción. La pintura es hecha poscocción. Significa que primero los Paracas en aquella época cocinaban la cerámica y después pintaban. Poscocción. Pintura a poscocción. Después de la cocción. Y obviamente esa pintura con el pasar el tiempo se va a perder. Se va a perder porque esa pintura pasa tiempo y desaparece con el deterioro. Y así vamos a ver esa cerámica. Paracas Cavernas está la cerámica polícroma pero a poscocción. Y la Paracas Necropolis que ahorita vamos a ver cómo es su cerámica. Acá está. Su cerámica es monocroma solo color y también es a precocción. Significa que la pintura que van a utilizar lo van a pintar en el cuerpo de la cerámica y después lo van a cocinar. ¿Por qué hacen eso? Porque pintan primero la cerámica que está en la arcilla todavía casi líquida y después y después la cocina para que la pintura se impregne a la cerámica debido a la combustión y esto hace que la pintura perdure y así no se pierda con el tiempo. Entonces ahí es una gran diferencia en los dos tipos de cerámica de Paracas. Ahora les decía que el nombre de Paracas y de o sea Paracas Cavernas y Paracas Necropolis tenía que ver con la forma de las tumbas y es cierto aquí por ejemplo en Paracas Cavernas la tumba era en forma de cavernas por eso se llama así forma de botella o copa invertida aquí creo que yo ya les había mostrado pasando figura acá esta es como en forma de caverna o también como si fuera una botella o una copa invertida ¿no? ahí está y aquí obviamente ponían a las momias las momias de Paracas ahí lo depositaban en fardos que obviamente eran elaborados así varios fardos varios cuerpos de telas y adentro obviamente está la momia puesta en posición fetal posición fetal ya este ahora ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya en las tumbas más bien de la Paracas Necropolis era distinta era rectangular y no se ponían y se ponían varios entre sí ¿no? varios encima de otros así o sea eran varias tumbas que se ponían este perdón era una sola tumba rectangular y ahí se ponían varios muertos por eso ahí viene el nombre de Necropolis porque Necro significa muerto y Poli Ciudad Ciudad de Muertos es como que encuentras una tumba y hay un montón de muertos ahí esta es una ciudad de muertos Necropolis bien ahora hablemos de su textilería porque en Paracas Cavernas y Necropolis también son distintos los tejidos son burdos y simples así como lo hacía pues Chavín mientras que cuando ya Paracas logra su independencia y crea su propio estilo los tejidos van a ser polícromos y son considerados los tejidos más hermosos y bellos de todo el antiguo Perú son los mantos funerarios con diseños mitológicos también llamados así a secas los mantos de Paracas vamos a ver esos mantos de Paracas acá este es el manto de Paracas manto de Paracas entonces como les digo son los mantos más bonitos que se han encontrado en el Perú tienen una maestría al hacer y para terminar la parte de Paracas tenemos las trepanaciones cranianas y las deformaciones cranianas veamos cuál es la diferencia de cada uno trepanaciones cranianas o sea trepanar significa hacer hueco algo se extraían huesos rotos o tumores usando pinzas y cuchillos de obsidiana del cráneo sacaban esos tumores esos huesos este heridos o huesos rotos después de una guerra se los extraían se los trepanaban el cráneo para que después el mismo médico pues pueda suturar pueda tapar esos huecos con láminas de cobre o a veces mates secos de calabaza los ponían ahí ya este y quedaban cosas como estas bueno esta esta es una trepanación craniana esta es una gran trepanación cuando se han dado cuenta vuelvo a mencionar el museo de historia de arqueología y antropología de pueblo libre porque ahí si tú vas ahora han hecho un espacio bien bacán con relación a la cultura Paracas y han puesto en exhibición bastantes cráneos que han tenido trepanaciones cranianas y vas a ver que un cráneo no solamente tiene uno ni dos a veces tienen cuatro cinco trepanaciones en uno solo eso significa que ha tenido varias operaciones de tumores o a veces de huesos rotos después de una guerra interesante ¿no? y eso se hacía con la anestesia obviamente que en ese tiempo no había una anestesia como las actuales que bueno pues no te hacen sentir casi nada lo que ellos podían tomar era San Pedro algunos alucinógenos naturales que podían hacer que por lo menos se adormezca su cerebro y por lo menos así aguantar un poco el dolor que imagínate el dolor que debían haber pasado por eso ya las deformaciones cranianas ya es otra cosa ya aquí es deformar el cráneo pero es con intención ahí no es que naces de nacimiento con un cráneo deforme no este acá lo hace lo hace con una razón para distinguirte socialmente ¿quiénes son los que sí se deformaban entonces? son la clase alta se considera bueno lo que se sabe lo que se supone lo que se pone de hipótesis es que la clase alta es la que se deformaba ya los que se deformaban los cráneos así alargados porque dicen que la clase alta era la única que podía diferenciarse de la clase común que tiene cráneos pequeños podían hacer y bueno pues este también estaban relacionados a algunos hechos mágicos religiosos porque decían que se querían parecer a sus dioses vaya a ver que dioses tienen esas cabezas alargadas no vayan a hablar ahorita de ovnis porque ese tema no entra ahorita ya porque si no ahorita no no es eso de ovnis no porque ya es una hipótesis fuera de esto ya entonces no quiero yo meter ideas que en realidad todavía no están tan fundamentadas ya bueno entonces este seguimos ya hablamos entonces de Paracas recuerden estamos ya en intermedio temprano ya Chavin cayó y cada uno se está desarrollando en su propio territorio y en qué territorio cada uno se está desarrollando en su propio territorio se da cuenta Mochica Nazca ¿no? Paracas que está pues por acá por Nazca solo que va a dar vida Nazca ¿no? Paracas va a dar vida Nazca en Lima por ejemplo acá está Maranga conocida como la Guacamaranga también se encuentra en San Miguel acá no más en Lima en el distrito de San Miguel la Guacamaranga es muy conocida aquí por ejemplo la cultura Maranga hay más Recuay Cajamarca Bicup Caragua Este es lo que les decía el intermedio temprano o también llamado desarrollo regional desarrollo regional ya ahora sabiendo entonces cada uno en dónde está ubicado ya sabiendo que no se están dominando entre ellos ahora sí vamos a proseguir Mochica o también conocido como la cultura Moche aunque prefiero llamarle Moche en vez de Mochica porque Mochica es el nombre que se le da a la lengua que ellos manejaban una lengua costeña ya desaparecida que es el Muchic Muchic que termina con K Muchic suena como Muchica entonces de ahí viene el nombre Muchica pero en realidad la ciudad principal es Moche ya podríamos decirle cultura Moche civilización Moche ya libertad la libertad y la mayeque ahí es donde está ubicado entonces ahí en el mapa ya han visto entre la libertad y la mayeque también es un estado teocrítico militarista sí tiene un sacerdote militar ya controla la población dentro de la región pero también domina su territorio defiende su territorio con militares Maxule que es el descubridor de Mochica lo hace en 1902 ¿está bien? mucho antes de descubrir Pará, Cachavín todo eso Maxule lo descubre acá en Mochica y bueno pues la capital es la ciudad de Moche ya su cerámica aquí sí destaca su cerámica por algo ya acá la cerámica de los Mochica destaca porque son pictóricas y a la vez también lo mejor de todo que destaca es que son escultóricas o sea una cerámica que tiene formas y formas distintas un montón de formas y tan bien hechas que se puede decir que los ceramistas en aquel tiempo en Moche tenían una habilidad tal que trataban de reflejar la realidad tal cual estaba y ahí te van a ver ejemplos de esas cerámicas hay cerámicas pictóricas así que en varios colores escultóricas porque eran algunas cerámicas que reflejaban retratos o sea rostros de las personas patológicos porque también mostraban enfermedades y los huacos eróticos que son los más famosos y que la gente cuando los ve dice me emocioné y ahorita vamos a ver algunas imágenes de eso también así que no se preocupen de todo hay de todo hay vamos a ver entonces primero la cerámica ah no esta es cerámica de Nazca Nazca si no vamos a ver a Moche primero a ver si a ver si acá están las cerámicas acá están las cerámicas bien señores les decía que hay cerámicas pictóricas tienen algunos diseños mitológicos está bien actividades de pesca etcétera todo ello hay huacos retrato que son estos de acá estas son las cerámicas escultóricas que son huacos retratos y se dan cuenta qué maestría para realizar todo esto porque en realidad sí parecen rostros humanos con sus facciones sus arrugas y todo cuando sonríe ahí representan enfermedades como por ejemplo la ceguera que está acá también representan la alegría claramente entonces eso es lo importante de la cerámica de los moches que son cerámicas bien escultóricas y bien hechas también tenemos a ver sí bueno eso los huacos retrato que son estos y bueno los huacos eróticos vamos a verlos en el libro porque en el libro hay imágenes de eso y ahí yo ya les voy a mostrar a qué me refiero ya este bien ahora vamos a hablar de algunos datos con relación a la civilización moche organización política aquí claramente sí gracias a que se manejaba un poco de la historia de la lengua mochica se sabe cómo se le llamaba a los jefes de confederaciones de valles y al jefe militar de los valles el CX era el jefe de confederación de valles o sea como un gobernador un gobernador que dominaba varios valles ese es el CX está bien y el ALAEC es el jefe militar del valle o sea el que se concentra en defender la cultura la civilización CX y ALAEC arquitectura tenemos algunas construcciones muy importantes de acá solamente estoy mencionando dos pero hay varias en sí ya me faltan varias ahí solo voy a destacar a dos que es la cuacada del sol y la cuaca de la luna y ya saben a qué hacen referencia para qué servirá el templo de la cuaca del sol para adorar a la luna no pues no al sol y la cuaca de la luna obviamente para adorar es fácil pero acá lo importante es qué cosa hay ahí ahí por ejemplo en esta de acá que es la que más está acá en la cuaca de la luna aquí se representa varias veces al dios principal de los mochica y quién es ese dios principal acá está prensé ayapae ayapae que es representado en la cuaca de la luna así en los murales está puesto así en varias varias veces está repetido ya esa es la cuaca de la luna también este tenemos ayapae que en cerámicas que está representado así y ayapae que en los murales representado así miren acá algo muy 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 interesante y que quiero que lo tengan en cuenta siempre acá tenemos a un ser mitológico que tiene sujetos dos cosas y que está así justo se parece a uno de los dioses que ya hemos visto antes ya que no sabíamos cómo se llamaba pero que lo representa Chavin ¿sí o no? el dios de los báculos o el dios de los bastones que tenía sujetos dos cosas acá tenemos que está sujetando una cabeza trofeo una cabeza trofeo y acá por ejemplo una especie de 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 hacha en forma de media luna ahí está que es como ha cortado la cabeza de de cómo se llama de de alguien pues no de un guerrero o de una persona la ha cortado con el hacha y ahí está su cabeza trofeo es el dios que corta las cabezas es el dios cazador de cabezas trofeos acá también por ejemplo tiene sujetos dos manos así sujetas es que representan esa antigüedad a ese dios que adoraban los chavinenses que está cambiando cada vez más de aspecto y este dios va a sobrevivir va a sobrevivir bastante otras futuras civilizaciones en el Perú también lo van a tener y con otro nombre pero no quiero yo spoilearlos porque ya cuando lleguemos nos vamos a dar cuenta ya bien entonces ahí tenemos al dios principal al dios Ayapae que se representa en la huaca de la luna tumbas acá Moche sobresale también por sus tumbas hay tres tumbas que se destacan el señor de Sipán que es la primera de todas la que se descubrió pues en 1987 por Walter Alba en la huaca rajada es una de las huacas que también están acá dentro de la arquitectura el señor de Sipán y el señor de Sipán tenía pues más o menos ofrendas en su en su en su entierro ahí está y bueno esta es una maqueta bueno es una representación de cómo era el señor de Sipán como vemos ahí es completamente un siegich un gobernador de valles ya y acá tiene pues a todos sus siervos todos sus siervos hasta pequeños incluso hasta su mascota que eran los perros peruanos los perros sin pelo ahí está y qué se dice qué es lo que qué es lo que se cuenta en su tumba qué es lo que qué es lo que nos dice su tumba cuando se cuando se cuando se lo encontró se dice que todo Sipán moría y todos sus sirvientes también iban con él incluyendo hasta su mascota porque todo eso se encontró ahí en su tumba imagínate ¿no? morir cuando tu cuando tu amo muere morir con él porque lo tienes que acompañar en la otra vida porque también le tienes que servir en la otra vida tienes que serle fiel en todo ¿no? entonces para que viajes a la otra vida y lo sigas a él tienes que morir también así es bueno esa es la creencia que se tenía entonces es importante ¿no? es importante la figura del Siekich bien este ese era entonces el señor de Sipán también tenemos otros como las sacerdotisas de San José de Moro las sacerdotisas de San José de Moro acá nos muestran que también había mujeres que tenían poder en 1991 fue descubierto por Luis Jaime Castillo las tumbas de las sacerdotisas creo que también en esa imagen les demuestro ¿no? aunque no acá no está la imagen esta es la imagen más bien del enterramiento de la señora de Cao esta es la tumba de la señora de Cao la señora de Cao y tenemos que ver quién era esa señora de Cao ¿ya? ahorita lo vamos a ver la señora de Cao fue descubierta en el 2006 Regulo Franco en Huaca Cao Viejo descubre la tumba de una señora de una gobernante de una gobernante de Valles podríamos decir de una Siekich sí en versión femenina ahí está entonces podemos decir que no necesariamente el hombre era el que gobernaba ¿no? también había mujeres que tenían poder que podían llegar a tener ese cargo entonces aquí como que el patriarcado en sí no existe en la totalidad también hay matriarcado digámoslo así ¿no? entonces es más complementario ahí bien entonces volvamos a esto la señora de Cao su traje el traje que utilizaba es lo que se encontró ahí en la tumba algunos vasos ceremoniales el vaso ceremonial Moche orejeras Moche pechera Moche todo esto que eran utilizados por los Siekich ¿no? estas son las orejeras las que se ponían acá y listo bueno este creo que hasta ahí sería creo que Moche sí sí pero antes de irme yo quiero mostrarles esto por ejemplo hay una supuesta escritura la escritura payariforme dicen que los Moche tenían una forma de escritura y que era a través de payares y los payares pintaban los pintaban para que cada uno de ellos este bueno pues este signifique una palabra interesante ¿no? en realidad eso todavía este está por investigación porque también algunos proponen de que esto no necesariamente era una forma de escritura sino una forma de contabilidad contabilizar a través de esto cada uno de esos representaba un número o algo así entonces pues como les digo hasta que la ciencia pueda avanzar más y pueda descubrir más cosas todavía está por verse ¿no? bien bueno acá otros otros recintos como huaca del sol la huaca de la luna ahí como les dieron este es el dios Ayapa representado ¿se acuerdan de ese triangulito que se encontraba acá? este de acá ahí está entonces la huaca rajada ahí está varias veces la huaca del sol la huaca del brujo ¿no? y la huaca rajada es una representación nomás de la huaca rajada porque imagen imagen real no encontré en internet parece que no la han tomado o no la han subido todavía pero ya ahí está ahora Nazca la civilización Nazca ahora sí vamos a ver qué cosa hay en la legislación Nazca Nazca son los sucesores de Paracas ¿ya? están en Ica también solo que son posteriores a ellos también tienen un estado teocrático militarista o sea sacerdote militar también fue descubierto por Maxule y fue incluso antes que Mochica fue descubierta en 1900 ¿ya? y la capital fue Kawachi Kawachi o Kawachi bueno vamos a mostrar una imagen para ver dónde está ahí está Nazca está en el mismo lugar donde se desarrolló Paracas está por acá Paracas estuvo por aquí y ahí nomás está Nazca ¿no? ahí nomás está un poco más al sureste ya este vamos a ver entonces algunos aspectos más de Nazca cerámica dicen que la cerámica era una cerámica pictórica es la más pictórica de toda América porque pintaba con bastantes colores ¿ya? 16, 17 colores no recuerdo muy bien cuántos colores utilizaban pero utilizaban una gran gama de colores ¿ya? que eran traídos pues de de cosas naturales ¿no? a veces de plantas naturales de la chinchilla también que es una bacteria etcétera pintada precocción ¿ya? y con la técnica de error al vacío la precocción ya sabemos qué cosa es ¿no chicos? o sea la precocción es cuando nosotros tenemos una cerámica y la pintamos primero antes de coccionarla precocción ¿ya? y la técnica de error al vacío significa que pintaban toda la cerámica en su superficie no dejaban ni un hueco todo lo pintaban ¿ya? ese es horror al vacío como que si los ceramistas moches hubieran tenido ese temor de dejar algo vacío todo lo pintaban entonces vamos a ver esas cerámicas esta vez todo el cuerpo es pintado no hay nada que esté vacío todo está pintado todo pintado ya está esa es la cerámica de Nazca entonces se considera la cerámica más pictórica de toda América aquí por ejemplo representa cabezas trofeo cabezas trofeo y bueno otras cosas más bueno a ver economía en economía tenemos que ellos usaban los puquios ¿ya? que son como una especie de pozos en espiral para extraer agua del subsuelo vamos a ver esos puquios creo que los tengo aquí mismo en este documento ahí están los puquios los puquios ahí están en forma de espiral para llegar hasta abajo hasta el agua subterránea y para que puedan traer agua y utilizarlas en las cosechas porque obviamente imagínate pues o sea ellos viven en un desierto y sobrevivir en un desierto no pues ¿cómo puedes sobrevivir en un desierto? ¿cómo plantarías algo y lo harías crecer en el desierto si no hay agua? entonces como es un lugar bien desértico ellos se las ingeniaron como ellos ya sabían que las lluvias depositaban agua también en la tierra entonces ellos buscaban esa agua subterránea y hacían esas espirales hasta que encontraban la base y comenzaba a brotar agua y esa agua es utilizada en los cultivos esos son los puquios ahora los puquios también eran utilizados para los estudios astronómicos porque los sacerdotes con el reflejo de los puquios el reflejo del agua de los puquios ellos en las noches podían estudiar las estrellas y por eso que ellos conocían bastantes constelaciones eso es lo que se sabe entonces para eso servían los puquios para traer agua para las cosechas y para hacer estudios astronómicos bien siguiente cabezas trofeo las cabezas trofeo ¿qué son? son cabezas humanas momificadas y usadas como trofeo entre los guerreros la costumbre era que cuando habían enfrentamientos entre ellos uno de ellos le cortaba la cabeza al enemigo y bueno disecaban esa cabeza le sacaban todos los órganos y las momificaban y luego las reducían con agua y herviendo y todo ello las reducían las volvían más pequeñas y todo y eso era utilizado como trofeo los ponían en los cinturones hay representaciones en cerámicas que vemos ahí algunos guerreros que tienen en sus cinturones como caritas y esas son pues este esas son este las cabezas trofeo las cabezas trofeo que yo les mostré por acá bien ¿quién más? bueno ya les estoy mostrando las líneas de Nazca creo que es lo último ahí está sí las líneas de Nazca las líneas de Nazca que fueron descubiertas primero por Toribio Mejía Sexpe que fue pues acá el descubridor del periodo Paracas Necrópolis Toribio Mejía Sexpe es quien descubre las líneas de Nazca algunos preferimos llamarles geoglifos de Nazca porque no solo son líneas son dibujos en sí que no son líneas rectas algunos sí son hechos con líneas rectas pero no todos son más bien dibujos o sea geoglifos dibujos en la tierra geoglifos ¿ya? por eso que acá ustedes por ejemplo también este ¿no? las líneas de Nazca también se le llaman este geoglifos ahí está geoglifos de Nazca ¿ya? entonces estos geoglifos tienen varios diseños de los más destacados son por ejemplo el mono que su cola así este enrollada pues nos asemeja a la P de la marca Perú ¿no? ahí está ese es este el mono la araña el colibrí y el astronauta y otra vez no no vamos a hablar de ovnis porque si quieren que ahorita tendría que tener un George Zuccalos ahí que diga pues no esta historia le falta ovnis pero no 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 voy a ponerlo porque hablar ahorita de que los Nazca sabían de los ovnis que venían del cielo y que y que estos eran pistas de aterrizaje para los ovnis no eso ya es irse eso es irse mucho ya mucho más allá entonces todavía no podemos establecer esas cosas porque este o sea hay bastantes cosas por investigar no no podemos ponerlas así como base científica todavía ya son hipótesis eso sí son hipótesis sí ya pero bueno ahí están figuras interesantes ¿no? interesantes ya todas estas figuras fueron estudiadas por la dama del desierto la dama del desierto que es María Rech así se le llamaba la dama del desierto primero antes de llamarle la dama del desierto le llamaban la loca del desierto ¿por qué le llamaban la loca del desierto? porque decían que María Rech como se había interesado por esas líneas dedicó su vida 40 años en su investigación para ver qué cosa era y dice que para mantener intactas las líneas ella a veces estaba pues por ahí para el desierto y trataba de barrer este un poco las líneas para que no se oculten con la arena pues ¿no? barrer las líneas entonces la gente dice que pasaba por ahí y veía pues por la carretera ¿no? decían a ver quién sería esa loguita que estaba barriendo el desierto ¿no? entonces este por eso algunos le llamaban así la loca del desierto pero en realidad lo que ella estaba haciendo es dedicar toda su vida a su investigación en las líneas nazca son 40 años señores y María Rech pues obviamente por eso es que va a ser catalogada luego por sus estudios por su dedicación a las líneas de nazca la dama del desierto la dama de nazca también le llamamos ¿no? y ella propone que en realidad este las líneas de nazca o geoglifo de nazca son un calendario astronómico que cada una de estas figuras demuestran algunas épocas agrícolas algunas épocas climáticas etc ¿no? eso es lo que ella propone un calendario astronómico ¿ya? y bien chicos eso en realidad ha sido todo lo relacionado a hoy día en el tema pero ustedes saben que tenemos aún cosas por hacer vamos a terminar este boletín con las preguntas de la página 118 perdón 186 187 y la 188 por favor ¿ya? a ver vamos entonces con la resolución para explicarles el porqué de las respuestas recuerden vamos entonces con la primera pregunta dice ¿qué es un horizonte cultural? cuando nosotros hablamos de horizontes intermedios yo les expliqué ¿no? en un horizonte es cuando una civilización domina a otras ¿no? se sobrepone a las demás a eso se le llama horizonte por eso la respuesta es el dominio de una civilización sobre gran parte de la Argentina número 2 ¿qué es un periodo intermedio? el periodo intermedio por el contrario es cuando hay civilizaciones que cada una domina su propia área y no se sobreponen unas con otras no están gobernando cada uno su territorio yo les mostré ese mapa ¿no? entonces acá tenemos por ejemplo cuando es un horizonte como Chavín y cuando es un intermedio como estas civilizaciones que cada una gobierna su territorio ¿ya? bien sigamos estamos en la 3 ¿cuándo surge la teocracia militar? allá el primer estado teocrático militar es Paracas Paracas ¿ya? el primero que tiene su estado teocrático militar 4 ¿cuáles fueron las esculturas perdón las esculturas que destacaron en cerámica? las que destacan en cerámica una por su forma escultórica y una por su pictórica por su forma pictórica son Mochica o Moche y Nazca respectivamente entonces Moche es una cerámica escultórica y Nazca es la cerámica pictórica la más pictórica de América ahí está trabajando en clase Huaco escultórico Mochica ahí está vamos a ver una cosa interesante que yo les dije que íbamos a ver sobre los Huacos eróticos acá por ejemplo observen este Huaco erótico no es tan fácil perdón no es tan difícil interpretar qué cosa es así que creo que ustedes ya manejan esto a ver a continuación te mostramos un Huaco escultórico Mochica que determina dice determina las características de la cerámica escultórica ¿qué características tiene? el personaje que representa y la interpretación de esta cerámica de esta obra para la Sociedad Mochica ¿para qué servía esto? vamos a ver a ver si nos basamos en las características de la cerámica ya la cerámica es considerada un Huaco erótico es una cerámica escultórica Huaco erótico ¿ya? ¿a quién representa una mujer? ¿y qué cosa representa en ella? bueno tiene a la vista su órgano femenino un órgano reproductor femenino ¿está bien? ¿y por qué? interpreta ¿por qué? ya recuerda que la mujer desde hace tiempo atrás lo hemos visto en historia antigua en prehistoria la mujer representa a la fertilización ella es la productora de la vida ¿está bien? ¿no? porque en su vientre es que engendra la vida entonces este Huaco en realidad representa pues la fertilidad ¿ya? la fertilidad pero no la fertilidad solamente de la mujer como ser humano que produce vida sino que esto también representa fertilidad de forma general ¿para qué utilizaban este Huaco? lo utilizaban en rituales de fertilización de tierras si por ejemplo una civilización quería tener lluvias para que sus cosechas puedan producir o también hacían este querían tener tierras fértiles productoras ricas entonces hacían un ritual con este tipo de cerámicas ¿para qué? para que los dioses puedan ver que lo que están pidiendo la población es fertilidad es lluvias es riqueza agrícola para eso sirve ¿ya? porque está relacionada a la fertilidad claramente ¿está bien? obviamente uno a simple vista al principio uno puede relacionarlo esto con sexualidad ¿cierto? porque claro no los culparía porque es lo primero que se nos viene a la cabeza pero hay una interpretación ¿ya? viendo esto de una forma simbólica es en sí eso ¿no? y eso es lo que este lo que se ha llegado hasta el día de hoy a conocer entonces la respuesta sería más o menos así es una cerámica antropomorfa porque tiene forma de ser humano antropomorfa que representa una mujer con un subórgono reproductor a la vista lo que la convierte en una cerámica o guaco retrato bueno perdón guaco erótico esta forma representada simboliza la fertilidad de la mujer como productora de vida eso está claro pero además simboliza la fertilidad de manera general vale decir que estos guacos serán usados en rituales para clamar por lluvias para sus campos y mayor fertilidad en los mismos o sea en los mismos campos ahí está eso es lo que representa en sí ¿ya? entonces ahí está más claro no creo que pueda ser ¿no? entonces ¿en dónde se encuentra la mayoría de estos guacos? en el museo del arco sí el arco joya también está en pueblo libre si no me equivoco ¿ya? ahí hay una gran cantidad hay una colección en el arco joya la colección en el arco joya es donde están dicen que hace mucho tiempo ahí no se dejaba entrar a adolescentes ni a colegios ni a menores no se les dejaba entrar a la sección de los guacos eróticos ¿por qué? porque ya sabes por el pudor ¿no? que querían mantener pero realmente no hay colegios que visitan ¿no? ahí está hay colegios que visitan y ven esos guacos este eróticos ¿no? ya la religión en el antiguo Perú uno ¿por qué la religión fue la base de las sociedades en el antiguo Perú? eso lo vamos a ver aquí en el texto porque hay un texto te voy a pedir por favor que te tomes un tiempito nada más un tiempito pequeño le pongas pausa para que leas esta parte nada más una vez que la leas vamos a pasar a la resolución de las de las preguntas y vas a ver cómo tiene todo sentido ¿ya? ponle pausa ya listo a ver en el texto ¿qué es lo que nos dice? acá yo le he puesto tarea pero yo te voy a ayudar igual o sea te tengo que ayudar de todas maneras ¿por qué la religión fue la base de las sociedades en el antiguo Perú? segundo el texto ¿por qué la religión fue la base de las sociedades en el antiguo Perú? recuerda que recuerda que la religión es aquella que digamos establece nuestra forma de vida limitamos a hacer ciertas cosas porque creemos en algo y esa religión es la que controla las sociedades entonces ¿por qué dice? ¿por qué la religión fue la base de las sociedades en el antiguo Perú? porque con la religión el modo de vida el modo de vida era restringido nuestro modo de vida dependía de la religión nuestras cosechas dependían de la religión porque incluso si íbamos a cultivar algo teníamos que hacer un ritual para que haya lluvias ¿ves? hasta todo eso el sector agrícola todo eso está ligado a la religión por eso dicen que es la base de las sociedades nuestra vida cotidiana ligada a la religión nuestra vida agrícola la producción ligada a la religión todo ligado a la religión por eso dicen que es la base 2 ¿cuáles son las formas de interdependencia que existen entre los dioses y los hombres? según el texto dice que tanto dioses como hombres están dependiendo uno del otro ¿y por qué? los dioses ¿qué quieren de nosotros? ¿y nosotros qué queremos de ellos? según el texto dice que nosotros lo que queremos de ellos es que ellos nos den cultivos tierras perdón nos den cosechas nos den alimentos y por eso hacemos rituales para que esos dioses nos puedan dar alimentos o sea ahí está ¿y qué hacen los dioses a cambio de ello? nos dan alimento pues entonces nosotros hacemos rituales los seres humanos hacen rituales hacen ofrendas normalmente el sacrificio era una de las máximas ofrendas ¿ya? y los dioses pagaban con qué? pagaban con fertilidad de las tierras mayor producción etcétera entonces por eso dice que hay una una interdependencia interdependencia ahora vamos con las preguntas con alternativas ya estamos por acabar chicos un poco más de esfuerzo el primer horizonte cultural de la cultura peruana ¿se logró con quién? el primer horizonte cultural ya sabemos que es Chavín ya lo habíamos visto el horizonte temprano 2 la integración de los pueblos permitió el desarrollo de las altas culturas este concepto se refiere se refleja a Chavín que pertenece a qué periodo allá yo les decía que Chavín tiene un periodo de inicio un periodo donde ya domina todo y un periodo de decadencia a eso se le llama formativo ya formativo inicial es cuando Chavín todavía está en pañuelo cuando el formativo síntesis es cuando ya Chavín domina pues todo integra a los pueblos porque ahí dicen la pregunta 2 integra a los pueblos cuando Chavín integra a los pueblos ya ese formativo síntesis y ahí cuando Chavín está en decaimiento se le llama formativo final final ya bien vamos ahora con la número 3 dice los principales símbolos religiosos de la cultura Chavín son ya aquí hay varias esculturas no te vayas a confundir en marcar una de ellas acá te habla de símbolos religiosos los símbolos religiosos que están en todas estas están el felino y la serpiente si te das cuenta en el oblicoteo esta es la de Raimondi dioses de piedra que ellos tienen cabezas clavas lanzómanos y todo ahí están representados felinos y serpientes ya estos son los símbolos esos son los símbolos religiosos 4 culturas del formativo final que se asentaron en los valles de Moche y Virú son una dice una transición entre el horizonte Chavín y la cultura Mochica allá les dice ¿qué había en los valles de Moche y Chimú cuando todavía estaba pues Chavín decayendo y antes de que nazcan los Mochicas? ahí estaba Salinar y Gallinazo eso lo voy a mostrar acá aquí justo ya este acá por ejemplo no sé si está no 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 hay ya bueno este Salinar y Gallinazo se encontraban aquí en la parte de Mochica Salinar y Gallinazo aunque también estaba Cupisnique pero pero ahí en las alternativas no está entonces durante la época de durante la época de Chavín cuando estaba decayendo donde estaba Mochica antes de que surja Mochica ahí estaba Salinar Gallinazo ¿no? ahí dicen valles de Moche ah y Virú ¿no? bueno Gallinazo ahí está eso es ¿ya? cinco las líneas de las Pampas de Nazca fueron descubiertas para la ciencia por Toribio Mejías Recuerda la que estudió fue María Reiche pero el que lo descubrió fue Toribio Mejías Sexto seis ¿la tumba del Señor Esipán pertenece a qué cultura? ya lo vimos ya pertenece a los Mochica el Señor Esipán es un Siakich lo habíamos visto vamos con la siete considerado como el centro político de la sociedad de Lima durante el primer desarrollo regional allá aquí en Lima aquí en Lima ¿qué se desarrollaba? ¿qué cultura? ahí la única que tiene coincidencia es Maranga yo les decía ¿no? en Lima en aquella época ahí surge la civilización Maranga y eso lo pueden encontrar en San Miguel en el Instituto San Miguel Maranga ocho los más importantes estudios sobre las líneas de Nazca han sido hechas por o sea la estudiosa más importante de estas líneas es María Reiche nueve identifique la alternativa que corresponde a la cultura Moche ya la única alternativa que corresponde a la cultura Moche es esta cerámica escultórica claro los huacos retratos huacos eróticos y dominio de la forma claro que dominaban la forma pues yo les mostré que en esas cerámicas se dominaba la forma se hacía muy bien ¿no? la representación de la realidad acá por ejemplo hay dos repetidas que no tienen que ver porque geoglifos son los Nazca y bueno Kawachi es también pues Nazca a ver 10 10 dice identifique la alternativa correcta que corresponde a la cultura Nazca ya la que sí corresponde es esta la B representación de orcas y cabezas trofeo recuerden que los Nazca son los que representan las cabezas trofeo y en las cerámicas en algunas cerámicas representan a orcas marinas y por qué los Nazca representan a orcas marinas porque están cerca al mar pues por esa razón lo hacen ya ahí está entonces la respuesta es la B chicos terminamos terminamos por fin el tema 8 que es las culturas pre-incas o no esta semana por lo menos cantamos victoria nos descansamos una semana para encontrarnos para el tema 9 ya el siguiente siguiente viernes cuídense bastante espero que les haya gustado si necesitan verlo de nuevo véanlo otra vez y ya nos estaremos viendo entonces la otra semana adiós chao